¿Qué es el presidente de la asociación de escritores y poetas y decimistas del distrito de Xancay? La institución ha sido formada hace dos años y estos dos años la ha presidido el señor Antonio Silva García y a él se le cumplió su insato y en esta ocasión he sido elegido yo como presidente para continuar en esa posición de presidente para ver qué hacemos nosotros ahora por la asociación. ¿Cuántas personas integran la asociación? Bueno, ahorita somos 18 personas más o menos. ¿Escritores, músicos, decimistas? Sí, estamos en plena labor de convocar a todos los que tengan que ver con el arte porque actualmente lo que mayormente componemos somos músicos, escritores y poetas y decimistas y queremos convocar a todos los que tengan que ver con el arte como ejemplo la gente que tenga que ver con el dibujo, con la escultura como vieron ustedes la otra vez en la asociación no sé si tuvieron oportunidad de apreciar que para el aniversario nosotros acá trajimos escultores de la escuela de Villasarte que acá tuvo muy buena acogida tanto es así que inclusive la municipalidad va a hacer un taller con ellos acá vamos a convocar también a la gente del teatro para tenerlos también nosotros en la asociación y para mayormente estar agrupados y a ver si podemos lograr lo que siempre hemos deseado realizar por lo menos un evento cultural al mes aquí en Chancay donde podemos convocar a toda la gente que durante el mes haya destacado inclusive pueden ser los alumnos en sus colegios que también vamos a estar visitándolos a todos los alumnos de sus colegios que destaquen en literatura que destaquen en poesía, que destaquen en décima nosotros les damos la oportunidad de que en esos eventos que vamos a realizar mensualmente vamos a dar la oportunidad de que participen ahí para que se vayan haciendo conocidos y vamos a apoyarlos en lo que se puede hacer por ellos para ver si podemos hacer de ellos una gente que sea conocida no solo a nivel nacional sino a nivel internacional como hemos venido haciendo por ejemplo con la chica Carol que nos acompaña Carol por ejemplo va a ser invitada a Chile ella en octubre tiene que participar en Chile en un evento que se vale realizar en Chile promovido por el Instituto Cultural de Chile ella ha sido invitada a Chile entonces ella es una que ha destacado y así como ella queremos sacar más muchachos de aquella chancay sobre todo que la juventud acoja este género del arte que abarca tantas cosas y pueda tener ya una mira a donde dirigirse también y así como ella está en Chile 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 y así como ella está en Chile